Estamos contigo, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo has estado, Miguel? Muy buenos días. ¿Cómo te fue de fin de semana? Muy buenos días, Javier. Pues, perfectamente. Yo te diré que el recuento de actividades son, ya te decía, el fin de semana 40, las que aparecen en la sábana de actividades. Entonces, pero si le sumas, por ejemplo, el encuentro de periodismo cultural, que estuvo aquí Pablo Espinosa, estuvo Vicente Gutiérrez, más las charlas introductorias de los conciertos, de los recitales, bueno, eso se va a 50 actividades mínimo el fin de semana. ¿Qué es lo que pudimos hacer? Bueno, correr de un lado a otro. Y mira, siempre te presento un recuento y luego una historia de algo. Pero hoy preferí contarles más o menos cómo se puso el ambiente aquí, porque eso que se ve vacío fue totalmente lo contrario en viernes, sábado y un tanto en domingo. Así que en el siguiente recuento te cuento cómo estuvo la actividad de los foros y cómo estuvo las calles con la gente. Numeroso público constató la inventiva coreográfica que sincronizó al Ballet Nacional de Eslovenia en la interpretación de Stabat Mater y la consagración de la primavera en el Auditorio del Estado. Y numeroso público, con afán feroz, eliminó cualquier vacío, concentrándose en el Teatro Juárez y el Jardín de la Unión hasta desbordar la pendiente que conduce a la Basílica. Lo mismo de noche que de día, Malabá de sante multitud atenta y hasta el mismísimo Quijote absorto en los linderos de las Bardas. Innegable referencia musical que identifica entre visitantes y artistas un canto mexicano. Así suena el cheng, instrumento tradicional chino que el grupo taiwanés Ka Dao Jing combina con instrumentos occidentales. Hoy es la primera vez que están en América Latina, comenzando desde Sebantino. De Bosnia y Herzegovina, escenificación que en el título pregunta y responde. ¿Qué es Europa? Un ritual de guerra. Recuento de la áspera atmósfera emocional que padecieron los Balcanes con el fin de Yugoslavia. Y en las alturas de Guanajuato, al interior del Templo de la Valenciana, Rajmi Agawal, cantante que desde hace 20 años interpreta poesía sufi. Es más espiritual porque habla de paz, amor y humanidad. El talento joven brilló en el Templo de la Compañía al presentarse la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas con la Sinfonía del Nuevo Mundo de Borjak. Y el coro juvenil del Conservatorio de Celaya que contó con el generoso apoyo de la mezzo-soprano María Olisa Tamés en la interpretación de Tedeum de Anton Bruckner. Formo parte del ensamble, del cuarteto de solistas, pero no me luzco, más que con el vestido. El fin del fin de semana con las bandas de Guanajuato en la lóndiga de Granaditas. Muy bien, Javier, pues así como se vio en las imágenes, así estuvo Guanajuato. Yo tengo la impresión que ha sido de los fines de semana más llenos de los últimos festivales. Ya después la cifra lo confirma o no, pero esa es la impresión que tuve al menos al estar frente al Teatro Juárez y en el Jardín de la Unión. Por ahí no se podía dar un paso entre viernes, sábado y todo y un tanto domingo, Javier. Oye, me llama la atención que digas que hubo tanta, pero tanta gente este fin de semana y sobre todo con todas las visitas que tú has hecho al Cervantino. Sí, a mí también me sorprendió un poco, pero te diré eso que captamos. Y sobre todo esta calle que va desde la Plaza de la Paz hasta el Teatro Juárez, es donde tiene mayor concentración la gente, aunque se distribuyen en todas las plazas como la que nos acoge ahora, que es San Fernando, más arriba está San Roque. Todas tuvieron gente, pero así como se ve en la imagen, bueno, era una calle impasable. Pero así estuvo el festival, entramos a la última semana, lo que suceda este, está el transcurso de estos días, pues serían ya las últimas actividades del festival para concluir el próximo domingo por la noche, con la presencia del acto de clausura. Pero bueno, pues vámonos a lo que sigue, Javier, porque tenemos todavía pendiente, yo creo que les presento de una vez el libro del día, es este de Paco Ignacio Taibo II, y es un libro dos en uno, porque mira, así está por una parte, pero si yo le doy la vuelta, aparece otra portada. Esta portada de acá, que se llama La Libertad, la Bicicleta, es la historia de Paco Ignacio Taibo I, cómo por medio de una bicicleta encuentra la libertad al salirse de España, ahí lo cuenta con detalle. Y en el otro lado, El Olor de las Magnolias cuenta la historia de unos italianos, que en época porfirista llegan a México, y bueno, se hace toda una historia, porque uno de ellos a los 80 años se ve precisado a regresar a Italia, y es una historia completa. Son dos novelas breves, a la mitad del libro, o un poco más o menos, se encuentra uno las letras de cabeza, y es que empieza la otra novela. Una nueva modalidad, yo no lo había visto, eso es lo que propone Paco Ignacio Taibo II, editado por Planeta, es el libro del día. Bueno, y nos vamos a Leo con 11. Yo he de decirles que muchos ya habrán concluido la lectura del libro sobre Esperanza Iris, de Silvia Cheren, porque así estaba programado, que cada 22 páginas, más bien, cada día avanzando a 22 páginas, para el día 21 estaría ya leído el libro. Sin embargo, he encontrado algunos tuits que dicen, yo ya me regresé porque está tan bueno que voy a verlo de nuevo. Bueno, nos funciona porque estamos afinando la fecha de la próxima semana, de esta a la otra, para tener la reunión con Silvia Cheren. En breve ya les puntualizaré sobre día, fecha, día, hora y lugar. Mientras tanto, mira, Leti, que es una nueva lectura, nos manda lo que sigue. En el breve espacio de esta torcida condena, construya tu castillo de pureza, de soledad. Bueno, palabras que se dicen en medio del tórrido romance, en un momento de conflicto entre Esperanza Iris y Paco, que ya habrán descubierto bastantes aristas de esta relación. Edgar López, otro lector nuevo, es lo que me da gusto de este libro. Dice, desde Carranza, a todos he acompañado, a todos los he visto pasar. Con Alemán, con nuestro presidente Miguel Alemán, se lo juro, ahí estuve en su toma de posesión en Bellas Artes. Él mismo exigió mi presencia. Se habla mucho en el libro acerca de la relación que tuvo Esperanza Iris con las altas esferas del poder y de la sociedad, de lo artístico. Y hubo un momento en que fue todo lo contrario. Bueno, pues ahí lo tenemos. Y un tuit más es de Reina Terreros. Este es uno que ilustra sobre lo que ya les decía. Dice, tan buena está que he tenido que regresar, ya que no paro de leer. ¿Quién dicta lo que debe ser una pareja? Si Paco era un niño, ¿pero quién fija la edad del amor? Pues sí, esa fue una crítica que se llevó Esperanza Iris por la diferencia de edades con su pareja. Sin embargo, este apunte hace una buena reflexión. Seguiremos leyendo. Yo también les recuerdo a los lectores de Guanajuato que asistan al Museo Iconográfico del Quijote. Y ahí encontrarán, si se hace la pregunta, el libro sobre las leyendas de Guanajuato. Y el próximo sábado nos reuniremos en el marco del Cervantino Leo Cononce con lectores guanajotenses. El caso es que vayan, leer un par de horas en la cafetería. Nos envían un tuit. Empezamos a hacer comentarios sobre la lectura. Y ya tendremos la reunión con un club de lectura local que pidió nos reuniéramos acá. Bueno, y el poema del día, Javier, La Vigilia de las Sombras, de Carla Gómez, dice así. Soy una maniquí imposibilitada en mostrar un mundo con su cuerpo. Ya no hay tiempo para comprar agujas. Afilan las trompetas, los gallos, mi sombra atrapada en un muro. Ve desfilar a este costal de huesos. Que viene días en los que no vuelvo a caminarla. Huye de mí como yo del tiempo. Ya recuerden, el poema completo se lo encuentran en la página del maestro Felipe Garrido. www.unpoemadia.wordpress.com Esto es el poema de hoy. Y pues hasta aquí, Cultura Javier. Seguiremos en la última semana del Cervantino informándoles puntualmente con imágenes de José Luis Cortés y Luis Virgilio. Oye, y se pone buena esta semana porque ahora sí se empiezan a conjuntar actividades. Supongo que desde hoy lunes, a diferencia de otros lunes, ¿no? ¿No estará pasando eso? Presumo. Pues fíjate que tardan en arrancar de todos modos. Tiene una lógica porque los visitantes en tropel pues llegan el fin de semana y ya hacia el inicio de semana se va calentando poco a poco el ambiente. O sea que empezamos de nuevo con cuatro o cinco actividades. Pero yo creo que ya para el miércoles pues habrá de urgir el programa. La última presentación viene un ballet de Estados Unidos al Auditorio del Estado donde ya pudimos ver este fin de semana la presencia de Eslovenia poco antes de Monte Carlo. También una presencia importante fue la de Nadine Sierra en el Teatro Juárez. En fin, que hacia fin de semana se calienta mucho el ambiente y ya les tendré al tanto, Javier. Un saludo, Miguel. Saludos al equipo de Canal 11. Ahora sí que ya falta poco, mi chavo, ¿no? El último jalón, mi chavo. El último jalón, ahora sí ya falta. Gracias. Hasta luego, Miguel.